Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida y gracias por la iglesia. La comunidad de seguidores de Jesús, a lo largo de la historia, se ha apasionado por transmitir la buena noticia de salud, de cuidado, de respeto de la vida. La comunidad de seguidores de Jesús, durante 20 siglos, ha generado innumerables servicios de solidaridad para con los más pobres, desplegando la compasión más genuinamente cristiana. La comunidad de creyentes y seguidores de Jesús, se reúne festivamente para escuchar la palabra, reforzar las relaciones, cantar alabanzas, compartir sufrimientos, sentir tu presencia misteriosa y creadora de comunión. La comunidad de creyentes y seguidores de Jesús, va cometiendo errores y mostrando también su pobreza, sus desviaciones, los daños que alteran la razón de su existir de manera organizada. Es frágil y débil y está necesitada de permanente purificación. Gracias, Padre bueno, por la iglesia, por la comunidad de seguidores y creyentes de Jesús, que aunque limitada, es un bien para el mundo. Amén. San Camilo ruega por nosotros.